La verdad ha ocurrido y se han enterado a través de redes sociales. Comenzó a salir en el medio digital una filtración impactante dentro de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño en Breña. Por eso es que personal de la Defensoría del Pueblo e incluso de la Municipalidad de Breña realizaron una visita sorpresiva al Hospital del Niño de Breña. Ustedes van a ver las imágenes, pero parece que al Ministro de Salud César Vázquez nadie le dice nada porque es increíble que ocurra en la propia UZ. Con tres baldes colocados en el piso, es como personal del Hospital del Niño en Breña intenta controlar la filtración de agua que finalmente terminó inundando uno de los ambientes de la unidad de cuidados intensivos de pacientes crónicos. Son cinco pacientes que ya tienen varios meses aquí en el hospital. No ha habido ninguna afectación a los pacientes que estaban en el octavo piso. La situación se presentó a las 10 de la mañana del día de ayer, una tubería de la parte del monobloc que tiene 60 años. Este video, que circuló por las redes sociales, tuvo repercusiones. Este lunes, personal de la Defensoría del Pueblo y la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de Breña realizaron una visita inopinada. Hemos subido al techo del octavo piso, también para constatar el estado de las tuberías, pero sí se evidencia un estado de óxido, ¿no? Y la tubería, vimos la tubería que habían cambiado, estaba totalmente oxidada. Más adelante, porque hemos observado las tuberías que están ahorita instaladas, no presentan buenas condiciones y esto se va a volver a repetir. En este sentido, el director del hospital señaló que las tuberías e instalaciones tienen más de 60 años de antigüedad y que dentro de sus posibilidades se van reparando de acuerdo al tipo de avería. Reconoció que ello no es la solución definitiva y que es necesario la modernización del nosocomio. Sin embargo, los problemas de infraestructura no son los únicos que existen en el hospital del niño. Padres de familia reclamaron que la falta de personal genera retraso en las atenciones, incluso de emergencia. No hay citas, viene la gente de provincias, de varios sitios, viene de lejos. Tenemos otros niños y debe de... ¿Cuánto tiempo se demora para sacar una cita? Más de un mes. Según la Defensoría del Pueblo, en casi un año ya son cuatro incidentes reportados en este hospital. Entre goteras, un amago incendio y la paralización de obras de mejoramiento. Problemas donde los únicos perjudicados son los cientos de niños y adolescentes que son atendidos a diario en este hospital. Cambiamos de tema, vamos a dejar...